Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos de nuevo y nada, hoy vamos a preparar una nueva receta. Hoy vamos a hacer una parmerita con masa de hojadre, que a mí me sale riquísima, así que la voy a preparar para que ustedes vean lo sencillita que es y además lo ricas que están de comer. Venga, vamos a prepararla. Bueno, pues vamos a preparar una riquísima parmerita de hojadre. Vamos a abrir el hojadre y la vamos a ir preparando. Aquí tengo una masa de hojadre, es rectangular y esta nos viene muy bien para lo que queremos hacer. Bueno, pues vamos desliando la masa, vamos a cortarla aquí en el mismo papel, lo vamos a utilizar para prepararla. Lo despegamos en el papel y nada, vamos a ir estirando como está y nada. Esta receta se hace muy sencillita y muy rápida de preparar. Bueno, pues le vamos a ir echando lo que es la azúcar. Tengo aquí 100 gramos de azúcar, que es lo que vamos a utilizar. Hay 30 gramos de mantequilla. Ya la he derretido y ya la tengo lista. Así que ahora vamos a echar primero una capita de azúcar por encima de la masa. Y con el rulillo le apretamos un poquito para que el azúcar se agarre bien a la masa. Bueno, pues ahora le vamos a dar la vuelta y le vamos a hacer lo mismo por el otro lado, pero por el otro lado le vamos a untar la mantequilla. La vamos soltando del papel, la vamos a ir enrollando y le damos la vuelta. La ponemos bien que esté en el mismo papel. Y ahora a esta cara le vamos a untar lo que es la mantequilla. Le untamos la mantequilla, los 30 gramos de mantequilla. Bueno, pues el resto lo dejamos para hacer más cantidad, que ya demos otra cantidad de palmeritas. Y a esta parte le volvemos a echar otra vez el azúcar. Bueno, pues le ponemos el azúcar y hacemos lo mismo. Le pasamos el rulillo, que se agarre bien el azúcar a la masa. Bueno, pues ahora la vamos a ir cortando. Bueno, pues la masa la hemos preparado ya. Le hemos quitado un poco los piquitos para que salga bien la palmerita. Y le hemos hecho una división por medio para irla enrollando. La vamos a ir enrollando a poquito a poco con el mismo papel para que no se agarre. Y le vamos dando formita así redondito. Y la llevaremos hasta lo que es la señal que tenemos señalado en el medio. Así lo vamos enrollando. Que bien apretadito. Y ahí lo dejamos en el medio. Y ahora hacemos con la otra parte lo mismo. Lo vamos enrollando. Bueno, pues ya lo hemos terminado de enrollar. Lo hemos señalado, lo he señalado con esta pinza que tenía en casa. Que es más o menos como mi dedo. Y lo he medido también y mide centímetro y medio. Pues nada, la vamos a ir cortando para ponerla en la bandeja. Que ya está el horno precalentando. A 180 grados. Y le vamos a poner la parte de arriba y la parte de abajo. Y nada, con 15 de 12 a 15 minutos la tendremos lista. Vamos a ir cortándola. Si os gusta más finita, pues la podéis poner de un centímetro. Que también queda muy bien. Y nada, la vamos a ir cortando y la vamos a ir poniendo en la bandeja. Hay que cortarla con mucho cuidadito. Para que salgan todas iguales. Nada, van a salir 20 parmeritas. Van a salir. Y van a quedar riquísimas. Bueno, pues ya las tenemos todas cortaditas. He puesto en la bandeja del horno una parte. Para que no se agarren. Tienen que estar bien separaditas. Para que no se peguen. Y vamos a hacer una tanda. Y luego la otra tanda la haremos. Después, cuando se hace una, sacamos y metemos otra. Ya tengo aquí la otra mitad. Y nada, esperad que se haga. Y luego lavemos lo ricas que salen. Bueno, ya han pasado 20 minutos. Y ya hemos sacado la primera tanda. La vamos a poner en una rejilla. Para que se vaya enfriando. Y seguimos haciendo las que quedan. Y el resto que queda. Mira como han quedado. Que pinta tienen tan buenas. Bueno, pues vamos a seguir haciendo las que quedan. Y ya la dejamos enfriar. Bueno, pues ya se han enfriado. Mira como han quedado. Que pinta tiene tan buena. Han salido deliciosas. Han salido 18 barmeritas. Y nada, las podéis dejar así. O las podéis bañar con chocolate. Que también tiene una pinta buenísima. Con chocolate quedaría estupendamente. Así que otro día la haremos con chocolate. Que también le gusta mucho a los niños. Y las voy a preparar otro día. Para que ustedes vean como se prepara. Porque no tiene nada que hacer. Y son sencillitas. Y buenísimas. Se hacen en un momento. Así que animaron. Y hacerla. Porque es una receta. Sencillita de hacer. Y de comer. Tan buenísima. Mira que pinta tiene. Que buenas han salido. Bueno amigos. Que os ha parecido mis parmeritas. Que pinta, verdad. Bueno, pues de comer riquísima. Aquí no ha durado nada. De lo buena que está. Así que animaros. Y hacerlo. Porque es una receta. Sencillita de hacer. Y de comer. Tan buenísima. Pues nada. Ya sabéis. Si os ha gustado. No olvidéis a darle me gusta. Compartirlo con vuestros amigos. Y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.